Un sanguinario activista está atacando sistemáticamente a civiles inocentes. Ese tipo era tan brutal, cuando matas a todos, al final la gente da un paso atrás y dice, caray, es un tipo duro. Un grupo de élite de las fuerzas especiales es seleccionado entre todo el mundo para derrotar a los terroristas. Realizaron una serie de asaltos devastadores. Les lidera un general inconformista, con métodos nuevos y radicales. Si golpeas a una organización de forma repetida, puedes provocar que se desmorone. Es una carrera contra el tiempo. Deben detenerle antes de que se derrame más sangre. Nada es rutinario cuando hay vidas en peligro. Operaciones ocultas. El asalto a Al-Qaeda. Irak. Abril de 2006. En mitad de la noche, un helicóptero despega desde una base aérea en el desierto. A bordo, un grupo de soldados de élite de una unidad secreta, cuyo nombre en clave es Fuerza Negra. De camino a una misión, a menudo me preguntan, ¿estabas nervioso? No tienes tiempo para estar nervioso. Están pasando tantas cosas. Todo el mundo está ocupado. Se dirigen a una casa en una zona conocida como el Triángulo de la Muerte. Su misión es detener a un miembro relevante del grupo terrorista Al-Qaeda en Irak. Siempre debes esperar lo peor. ¿Y si nos disparan? ¿Y si nos dejan en el sitio equivocado? ¿Y si hacemos una ronda y mientras, derriban al helicóptero fuera del complejo? Sus objetivos están preparados para oponer resistencia con extrema violencia. Casi tan pronto como cruzaron la puerta, le recibió una lluvia de vales. Los que estaban dentro sabían que venía alguien. Estaban armados y estaban esperando. El equipo mata rápidamente al primer terrorista y avanza para despejar el resto del edificio. Había media docena de rifles de asalto. Había docenas de granadas de mano. Al menos dos de ellos, posiblemente tres, llevaban chalecos explosivos. Y en lo alto de las escaleras, uno de los terroristas suicidas surge de entre las sombras y detona su chaleco. A estas alturas, los activistas luchan con todo lo que tienen. Otros dos aparecen sobre el tejado y disparan contra las fuerzas de asalto. Los soldados de la fuerza negra están acostumbrados a este tipo de violencia brutal. Se enfrentan a ella a diario. Al final del día, tenemos que ganar. Haremos todo lo que sea necesario para ganar. Aunque las fuerzas especiales no sean conscientes de ello, esta casa contiene la clave para encontrar al hombre más buscado de Oriente Medio. Uno de sus prisioneros de esta noche les llevará hasta Abu Musab al-Zarqawi, el líder de Al-Qaeda en Irak. Ha asesinado a miles de civiles inocentes y ha sembrado el terror por toda la región. Su campaña de violencia es tan eficaz que Estados Unidos ha creado una fuerza de operaciones ocultas con una única misión, derrotar a Al-Zarqawi. Era un tipo que había matado a miles de personas. De hecho, provocó más víctimas que el propio Osama Bin Laden. Para entender cómo al-Zarqawi llegó a convertirse en uno de los terroristas más temidos del planeta, debemos fijarnos en la ciudad de Zarqa, en Jordania, 800 kilómetros al oeste de Bagdad. Al-Zarqawi nació aquí en 1966. El historial de Al-Zarqawi dice que era un criminal. Estuvo en la cárcel en Jordania por agresión sexual. Era narcotraficante. Un criminal menor en Jordania. Las versiones discrepan a la hora de describirle como un delincuente alcoholizado en su ciudad natal. Lo que sin duda es cierto es que estuvo implicado en diversas actividades criminales y que probablemente tuvo una especie de epifanía. Una especie de momento en que se dio cuenta de que su vida iba por mal camino y de que el Islam era la respuesta. En 1989, Al-Zarqawi viaja a Afganistán para convertirse en un combatiente por la libertad contra la ocupación soviética. Es aquí donde conoce a su mentor e inspirador, Osama Bin Laden. Su figura había surgido en el transcurso de la guerra en Afganistán. La gente comprendió su importancia como líder operativo y gozaba de la confianza de Bin Laden y los principales líderes de Al-Qaeda. Les caía bien a los soldados de Al-Qaeda, era respetado por su liderazgo, estaba increíblemente capacitado y tenía experiencia. Durante los 15 años siguientes, en parte con el apoyo de Bin Laden, Al-Zarqawi crece hasta convertirse en un consumado terrorista. En 2003, está en Irak luchando contra la invasión norteamericana. Los primeros meses de la guerra habían padecido una rápida y sorprendente victoria acompañada de la caída del antiguo régimen. Pero Al-Zarqawi espera en la sombra para desatar una nueva campaña de violencia. Cuando fue enviado a Irak, dentro de la comunidad antiterrorista, entendimos que era un hecho significativo. Contaba con una combinación única de habilidades que le permitirían convertirse en una fuerza real para Al-Qaeda, contra nosotros, dentro de Irak. En los meses que siguen a la caída de Saddam, el caos se apodera del país. Al-Zarqawi saca el máximo provecho de la situación, trabajando activamente por avivar el odio entre los dos principales grupos religiosos de Irak, los chiíes musulmanes mayoritarios y los uníes menos numerosos. Crea un grupo activista con el objetivo de matar al mayor número posible de chiíes, desencadenando así represalias y creando un ciclo brutal de violencia. El grupo se llama Al-Qaeda en Irak, o AQI. Nos equivocamos al considerar a estas organizaciones como grupos terroristas. Es una visión limitada. Son organizaciones revolucionarias que quieren propagar una idea. No solo quieren propagar el uso de las armas y las acciones suicidas. La idea es volver a lo que ellos llaman el califato, un antiguo concepto del siglo XIV considerado una forma pura de vida, de acuerdo con el Corán y con el profeta Mahoma. La pregunta es, ¿dónde encontrar un trampolín para conseguir algo así? ¿Afganistán? ¿Pakistán? Y entonces llegan a Irak. Los activistas islamistas estaban preparados para cualquier cosa y obviamente muy pronto descubrieron que bombardear lugares como las oficinas de Naciones Unidas en Bagdad, las oficinas del Comité Internacional de la Cruz Roja y después otros objetivos como los mercados o las colas en las comisarías donde estaban reclutando policías. Todo ese tipo de cosas eran objetivos mucho más sencillos que los convoyes americanos o las bases americanas protegidas con muros enormes. La base representaba una cara enorme de hormigón al mundo y bueno, sí, utilizando una furgoneta tal vez podían matar al guardia de la puerta que controlaba el acceso, pero era improbable obtener un resultado espectacular. Alzarcaui orquestan numerosos atentados suicidas. Una devastadora serie de ataques en marzo de 2004 provoca la muerte de casi 200 personas en los lugares sagrados de los chiíes. Así que enfocaron su punto de mira hacia objetivos más sencillos pero que provocaban resultados más espectaculares y así, muy pronto fueron capaces de matar a una decena, una veintena o incluso en ocasiones más de un centenar de personas en un solo ataque. El 11 de mayo de 2004 Alzarcaui participa en una nueva atrocidad. En una página web yihadista aparece un vídeo de un rehén americano vestido deliberadamente con un mono naranja al estilo de los prisioneros de Guantánamo. Se trata de Nick Berg, un ingeniero de comunicaciones de 26 años de Pensilvania. Berg había sido secuestrado en Irak un mes antes. El vídeo muestra su muerte increíblemente terrible. El vídeo es uno de esos horribles vídeos de los yihadistas en el que utilizan un cuchillo enorme para debollarme. E incluso se puede oír el sonido del cuchillo en contacto con el hueso, los gritos. Es un vídeo realmente horroroso. Pero la cuestión es que al principio del vídeo en el formato original en que salió a la luz se dice Abu Musab al-Zarqawi asesina a un americano. La CIA determina que el propio al-Zarqawi es el hombre encapuchado que empuña el cuchillo. Ese tipo era tan brutal, tan duro. Es como esas familias de la mafia que operan en Nueva York. Cuando matas a todos al final la gente da un paso atrás y dice tenemos aquí a un tipo duro, a un sabueso, así que vamos a tener cuidado. al-Zarqawi podía ver que al promocionar lo que estaba haciendo como verdadero activista y enemigo irreconcibible de los americanos, eso le traería el dinero recogido en las mezquitas para la jihad y le traería voluntarios de todo el mundo árabe. Y en ese sentido estaba en lo cierto. Él mismo se puso en el punto de mira con todas esas acciones espectaculares y con la atención mediática que estaba recibiendo. Debido a su brutalidad y a la eficacia de sus esfuerzos, primero contra los americanos y después contra los habitantes locales, creo que la gente se apartó y dijo este tipo está chiflado, será mejor que le dejemos vía libre. Lo que empezaron a creer los suníes y la gente que se unía a Al-Qaeda era que si los americanos no podían matar a Abu Musab al-Zarqawi, si no podían detenerle, entonces tal vez estaba predestinado a ganar la guerra. La muerte de Burke es una señal para el mundo de que el reinado del terror de Al-Zarqawi está empezando a salirse fuera de control. Pero en secreto, Estados Unidos planifica una serie de operaciones ocultas destinadas a acabar con él. En Washington, poner fin al reinado del terror de Al-Zarqawi se ha convertido en la principal prioridad para el presidente Bush y su círculo más cercano de asesores. Entrabas allí y había días en que sentías que todo estaba en tu contra. Empiezas a... Realmente empiezas a desear las cosas más simples. Que hoy no haya ningún atentado. Esperemos que hoy no haya ningún atentado. No solo estábamos perdiendo, pensábamos ¿cuándo se va a acabar todo esto? ¿Y cómo va a acabar? Al-Zarqawi parece tener la capacidad de operar a sus anchas y aún así, de algún modo, permanece completamente oculto. No sabíamos qué estaba haciendo en Irak. No sabíamos cosas como ¿tiene esposas? ¿Tiene hijos? ¿Por dónde se mueve? ¿Cuál es su red de apoyo? Lo que te dirán la mayoría de oficiales antiterroristas es que hay periodos en los que te sientes desbordado. Hay periodos en los que realizas avances muy limitados e intentas averiguar a qué se debe. ¿Por qué ese hombre se ha hecho tan fuerte? Y empiezas a pensar ¿qué puedo hacer para cambiar esa dinámica? Pero cualquiera que haya participado en esto te dirá es lo normal. Debes pasar por esos periodos y debes superarlos. Tienes que entender de dónde ha sacado tanta fuerza y cómo puedes pararle los pies. Nadie tiene una foto reciente de Al-Zarqawi ni la más mínima idea de dónde está. No utiliza un teléfono móvil por miedo a que le localicen. Solo se reúne con un grupo selecto de asesores de confianza cuyo paradero también es desconocido. Fue una especie de fantasma durante mucho tiempo. Consiguieron algunas informaciones pero normalmente al obtenerlas ya estaban desfasadas. En septiembre de 2003 un nuevo general llega a Irak. Se llama Stanley McChrystal. Trae ideas nuevas y radicales para dar caza a Al-Zarqawi y destruir a Al-Zarqawi. El general McChrystal es uno de los individuos más entregados que he conocido nunca. Es un guerrero muy, muy motivado. Sabía buscar dónde podía causar el mayor impacto. Stanley McChrystal es un tipo único con años de experiencia en nuestras fuerzas de operaciones especiales a todos los niveles. Antiguo comandante de las tropas de asalto. Cuando aparecen personalidades fuertes con experiencia respetadas las unidades siguen su estela y empiezan a mostrar su experiencia operativa. Es el tipo de persona que quieres en esa posición. McChrystal es el recién nombrado comandante del mando conjunto de operaciones especiales o J-SOC. El J-SOC ha participado en todos los conflictos. Estuvieron en Granada, en Panamá, en la Primera Guerra del Golfo y en la Segunda, en Kosovo. Allí donde ha habido un conflicto puedes estar seguro de que el J-SOC fue el primero en llegar. Y siempre son los últimos en irse. Formado a finales de los 80 para coordinar el trabajo de las tropas de élite norteamericanas, el J-SOC controla lo mejor de lo mejor dentro del ejército norteamericano. Las llamadas unidades de misiones especiales, el SEAL Team 6 de la Marina, la Fuerza Delta del Ejército y el XXIV Escuadrón de Tácticas Especiales de la Fuerza Aérea, activos en todos los rincones del mundo. A menudo en misiones de alto secreto, los hombres del J-SOC son expertos en los ataques contra objetivos precisos frente a enemigos difíciles de localizar. Es una organización muy secreta y se le encargaron los tipos de misiones más sensibles contra los enemigos de Estados Unidos. Obviamente, en el contexto posterior al 11-S, los enemigos terroristas. Al inicio de la guerra, la misión del J-SOC había sido buscar y detener a los líderes del antiguo régimen iraquí. Los hombres caracterizados célebremente en una baraja de cartas con Saddam Hussein como el as de picas. Un año después, hasta el propio Saddam está bajo custodia. Pero eso crea un vacío de poder y Al-Zarcawi permanece a la espera, preparado para ocuparlo. Al decapitar lo que algunos llaman el liderazgo baacista o nacionalista, probablemente contribuyeron al crecimiento de Al-Qaeda en Irak porque al eliminar a las figuras y líderes, los jeques, los antiguos generales, las personas clave, los baacistas clave, dejaron a un montón de jóvenes militantes suníes cabreados y sin ningún lugar al que ir. Macristal adopta la decisión estratégica de abandonar la caza de los exmiembros del antiguo régimen de Saddam. En su lugar, centrará casi todos sus recursos en un solo hombre, Abu Musab al-Zarcawi. Nuestro comandante pronunció un gran discurso. La clave del discurso era que la única manera de ganar la guerra de Irak y de detener la violencia entre suníes y chiíes era capturar o asesinar a Abu Musab al-Zarcawi. Para llegar hasta el propio al-Zarcawi, Macristal sabe que necesita construir una imagen completa de su red terrorista, el AKUI. Establece un gran centro de mando en una antigua base aérea iraquí, en el pueblo de Balad, al norte de Bagdad. A continuación, invita a todas las grandes agencias de espionaje norteamericanas a instalarse en ese centro. A partir de ahora, las guerras entre agencias quedan prohibidas. Deberán compartir toda la información. Cuando empezamos a trabajar con las fuerzas especiales, recuerdo al general Macristal, un auténtico héroe en esta guerra, viniendo al cortel general de la CIA y diciendo, necesito ayuda de vuestra gente. Te sientas cómodamente y dices, está bien, ¿qué quiere cazar a este perro? ¿Qué estamos intentando hacer aquí? La idea es que cualquier información, por insignificante que sea, se traslade aquí y se incluya en una enorme base de datos. Si Macristal y sus hombres logran averiguar todo lo posible sobre el ACWI, tal vez puedan descubrir rápidamente sus puntos débiles y atacarlos. Los líderes de la CIA entendieron que no se podía ganar a la insurgencia permaneciendo a la defensiva. Tenían que pasar a la ofensiva. te sorprendía. Te sorprendía. Primero, el foco sobre los objetivos. Estos son los diez más importantes. Estas son las tareas de recopilación de información y así vamos a actuar contra ellos. Y a medida que llega la información sobre cada uno, las diferentes unidades, las agencias y los aliados y en algunos casos los iraquíes se lanzan sobre ellos. Y cada día aparece alguna historia nueva. Se actualiza constantemente. Nunca parpadea. Nunca duerme. Una parte clave del plan consiste en obtener de cada activista capturado la mayor cantidad de información de inteligencia posible. Así que McChrystal establece un centro de detención especial justo al lado del centro de mando. La unidad de interrogatorios constaba esencialmente del lugar donde estaban los prisioneros de nuestras salas de interrogatorios y de la sala de análisis a la que llamábamos el foso del caimán. Parte de nuestras instalaciones estaban en un antiguo hangar aéreo de la época de Saddam y el resto eran básicamente construcciones provisionales añadidas a un depósito. Utilizando este enorme almacén con la información de inteligencia más actualizada McChrystal libera el arma más peligrosa en el arsenal del J-Shock. Los soldados de élite de las unidades de misiones especiales. Estos hombres también trabajarán de un modo completamente diferente. Históricamente solo ejecutaban una o dos grandes operaciones al año. Ahora van a realizar numerosas incursiones prácticamente a diario. recuerdo visitar Irak y verles. No salían una vez cada noche salían varias veces. A menudo los miembros de los servicios de inteligencia iban con las fuerzas especiales. Empiezas metiéndote en la parte de atrás de un blindado striker sentándote en un espacio muy reducido que es muy caluroso y muy oscuro y entonces vas por las calles y hay todo tipo de peligros bombas en las cunetas y francotiradores y cuando llegas a tu objetivo normalmente ya estás empapado en sudor y con la adrenalina por las nubes. Estás encendido. Debes armarte de valor. Necesitas ser intenso porque la intensidad y el ímpetu son vitales para llegar al final del día. ¿Nervioso? No, la verdad no estás nervioso. saltas del vehículo corres por una calle cuando se pone muy emocionante es cuando tienes más de una casa a menudo estos terroristas escapan de su casa saltan un muro y pasan a otra casa entonces debes asaltar una segunda casa y a veces acabas entrando en una tercera o en una cuarta la velocidad es un factor clave cada vez que un activista es capturado los miembros del ACUI intentan ocultar su rastro reorganizando toda la red había información que caducaba que tenía una duración limitada a veces era necesario darse mucha prisa porque tal vez era la única oportunidad de impedir una catástrofe o un acto que matase a un soldado estadounidense o a un aliado es como jugar al gato y al ratón los terroristas cambian constantemente de rutina abandonan sus refugios y reclutan a nuevos hombres para sustituir a los que han perdido pero si los hombres de Macristal logran ser más rápidos que su enemigo destruirán el ACUI antes de que pueda regenerarse coges la información por ejemplo lo que extraes de un teléfono móvil o un disco duro capturado coges la información de los detenidos lo que dicen los detenidos sobre la red de la que proceden y entonces lo juntas todo y dices nuestro software nuestro análisis nuestra gente tiene que ser suficientemente buena para poder construir una imagen de cómo es esa red y no solo construir una imagen sino hacerlo de modo que un agente pueda realizar una operación al cabo de 24 horas han hecho eso durante años con gente de todas las agencias es increíble en cierto modo la idea más importante que aportaron el general Mac Christa y el JSOC es que si golpeas a una organización de forma suficientemente rápida precisa y repetida puedes conseguir que se desmorone el JSOC pronto desarrolla una maquinaria bien engrasada cada noche se despliegan más y más unidades de operaciones ocultas por todo Irak ejecutando hasta una docena de asaltos al mismo tiempo a cada grupo se le asigna la captura de objetivos en una parte diferente del territorio ocupado por Estados Unidos al norte está la fuerza roja formada por la brigada de tropas de asalto del ejército al oeste la fuerza azul compuesta por los Navy Seals norteamericanos el centro de Irak será responsabilidad de la fuerza verde con hombres de la principal unidad de élite del ejército la fuerza delta a estos soldados se les une un equipo de tropas de élite del servicio aéreo especial británico el SAS que opera con el nombre enclave de fuerza negra el SAS es pionero en el arte de las operaciones ocultas como este audaz rescate de rehenes en la embajada iraní en pleno corazón de Londres en 1980 en particular son expertos en la vigilancia y recopilación de información de inteligencia existía sin duda la sensación entre muchos agentes de inteligencia americanos de que el SAS y las demás fuerzas especiales británicas tenían capacidades que eran inusuales y muy diferentes al tipo de capacidades que tenían la fuerza delta o los SEALs el entrenamiento y la actividad operativa de los americanos se ha basado en formar lo que podríamos llamar hombres de acción que se tiran desde helicópteros a bordar barcos y todo ese tipo de cosas roles de asalto mientras que las fuerzas especiales británicas debido a su larga implicación no solo en Irlanda del norte sino en lugares como los Balcanes donde participaron en la caza de criminales de guerra tenían habilidades más relacionadas con el seguimiento paciente de objetivos y grupos de objetivos eso implicaba vigilancia implicaba creatividad discreción por ejemplo para colocar una cámara de vigilancia remota en un balcón que daba a un objetivo por el que podían estar interesados se les ocurrían todo tipo de cosas se desplazaban en taxis por Vagtag se disfrazaban y los miembros de los servicios de inteligencia americanos vieron estas cosas durante los primeros años en Vagtag y les gustaron McChrystal y su equipo trabajan sobre los objetivos noche tras noche interceptan las líneas de suministro de los combatientes extranjeros detienen a los fabricantes de bombas capturan y analizan montañas de información de inteligencia realizaban un asalto y se llevaban todo lo que encontraban discos duros trozos de papel sacados de los bolsillos volvían y se lo entregaban a los analistas de la base de la CIA para que revisasen toda esa información eso les llevaba a otro paquete de objetivos y las fuerzas especiales volvían a salir otra vez era un flujo continuo un círculo continuo que resultaba increíblemente eficaz a pesar de llevar dos años desmontando la red de Al-Zarcawi el objetivo definitivo el propio Al-Zarcawi sigue en libertad pero las fuerzas norteamericanas están a punto de realizar un hallazgo crucial que les permitirá acabar con Al-Zarcawi para siempre los equipos de asalto del J-Shock el mando conjunto de operaciones especiales de Estados Unidos realizan numerosas operaciones por todo Irak cada noche esta hermética organización se une a otras fuerzas especiales de élite del ejército estadounidense y de sus aliados están bajo el mando de un único líder el general Stanley McChrystal a inicios de 2006 su sistema de rápidos asaltos y de sofisticada recopilación de inteligencia está comenzando a desmontar la red de terror conocida como ACUI también se están acercando más que nunca a su debido líder Abu Musab Al-Zarcawi voy a apuntar a cada pequeño elemento y si empiezo a borrar esos pequeños elementos del mapa toda la estructura acabará cayendo por su propio peso pero siempre que se acercan a Al-Zarcawi parece escapárseles una vez más de entre las manos todavía conserva la capacidad de perpetrar ataques devastadores especialmente contra los llamados objetivos blandos como las mezquitas chiíes causando cientos de víctimas con cada uno de ellos en abril de 2006 Al-Zarcawi hace público un vídeo en el que por primera vez en años muestra su rostro el hecho de que fuese un líder táctico y militar carismático creó una especie de mito a su alrededor creo que eso también alimentaba su propio ego empezó a creerse lo que decían de él por así decirlo había niños en la calle que jugaban a ser Abu Musab Al-Zarcawi porque era esencialmente invencible el vídeo exhorta a los seguidores de Al-Zarcawi a no mostrar compasión por sus supuestos enemigos la comunidad chií de Irak y las fuerzas estadounidenses mientras el vídeo se difunde una de las unidades del J-Shock está preparando el último de una larga serie de asaltos nocturnos es un equipo del SAS británico que actúa bajo el nombre en clave de Fuerza Negra se están concentrando en una zona al sur de la capital es un núcleo militar y los soldados lo llaman el Triángulo de la Muerte las fuerzas de operaciones especiales británicas realizaron una serie de operaciones en el Triángulo de la Muerte a principios de 2006 y planificaron una operación en abril de 2006 que denominaron Madera de Alerce 4 la operación Madera de Alerce 4 es una peligrosa y temeraria incursión para detener a uno de los lugartenientes de rango medio de Al-Zarcawi denominado con el nombre en clave Abu Haider la maquinaria de inteligencia de Macristal le ha situado en un refugio en la ciudad de Usufilla pusimos vigilancia sobre ese refugio y lo vigilamos constantemente durante creo casi un mes y entonces un día vimos que se iba a celebrar allí una reunión porque acudieron varios coches así que rápidamente enviamos a un equipo de asalto para que capturase a los miembros en aquel refugio el equipo sabe que refugios como este suelen estar a menudo defendidos por hombres fuertemente armados algunos de ellos con chalecos de explosivos pero la casa también podría acoger a civiles inocentes si son una amenaza disparas si no lo son no lo haces tienes que tomar esa decisión en un instante para eso se entrenan los agentes de las operaciones especiales en eso son muy muy buenos pasadas las dos de la mañana la fuerza negra despega en sus helicópteros hacia el refugio en cuestión le sigue un grupo de apoyo del regimiento de paracaidistas británicos los paras ellos formarán un cordón alrededor de la casa para impedir la llegada de refuerzos y para detener a aquellos objetivos que intenten huir un breve vuelo de apenas 20 minutos les deja a escasa distancia de la casa los hombres del SAS se dieron cuenta de que no iba a ser una misión corriente les pareció escuchar sonidos dentro del edificio se acercaron con mucha cautela y para su sorpresa y satisfacción se encontraron con una puerta abierta de par en par casi tan pronto como cruzaron la puerta les recibió una lluvia de balas eran hombres fuertemente armados y estaban preparados para luchar hasta la muerte con tal de impedir que el SAS entrase y pudiese atrapar a su hombre el equipo se retira rápidamente a una distancia segura deben decidir si reanudan o no el ataque en algunos de estos incidentes cuando se topaban con una fuerte resistencia simplemente se retiraban lanzaban una bomba sobre el edificio y mataban a todos los que estaban en su interior por varias razones diferentes el comandante del SAS sobre el terreno decidió no hacer eso quería esa persona viva con fines de inteligencia pensaron que valía la pena intentar entrar y eso fue lo que hicieron cuando asaltas un complejo el objetivo es mantener a tu oposición a la fuga mantenerles a la defensiva el equipo se encuentra con su peor pesadilla un terrorista suicida mientras uno de los miembros del SAS subía las escaleras detonó la bomba el SAS salió volando por las escaleras por suerte para él no resultó gravemente herido solo sufrió cortes y heridas pero obviamente el terrorista suicida se había volado por los aires mientras tanto en el exterior de la casa más activistas se unen a la batalla abriendo fuego contra las fuerzas especiales otro hombre que llevaba un chaleco explosivo huyó por la parte de atrás del edificio y se escondió debajo de un coche el cordón exterior de paracaidistas entra en combate tras abatir a los dos activistas que disparan desde el tejado dirigen su atención al terrorista suicida escondido debajo del coche logran asesinarle antes de que pueda detonar su chaleco de explosivos al final de esos terroríficos 20 minutos había un montón de personas muertas dentro de la casa capturamos a 5 miembros de Al Qaeda la fuerza negra considera la operación simplemente como otro exitoso día de trabajo el principal objetivo de la operación Abu Haider permanece bajo custodia junto a otros 4 detenidos pero además han logrado recuperar de la casa un tesoro en materia de inteligencia recogen todo lo que les parece relevante teléfonos móviles ordenadores y todo lo demás y se lo llevan como resultado de la operación madera de Alerce 4 y de las posteriores operaciones derivadas de ella una cantidad enorme de información de inteligencia cayó en manos del JSOC cuando un analista del JSOC empieza a investigar uno de los ordenadores capturados descubre algo extraordinario grabaciones sin editar del propio Alzer Kawi para su último vídeo de propaganda los restos de ADN encontrados fueron enviados a Estados Unidos para que los analizasen y concluyeron que era su ordenador portátil los analistas creen que Alzer Kawi tuvo que dejar la casa horas antes de la llegada del SAS empezamos a entusiasmarnos pensando que estábamos cerca porque Alzer Kawi había estado allí solo un día antes que nosotros y fue entonces cuando tuvimos la seguridad de pensar que le estábamos pisando los talones el objetivo se les ha escapado por poco pero el círculo se está cerrando en primavera de 2006 la caza de Abu Musab al-Zar Kawi el líder de Al Qaeda en Irak ha alcanzado un punto decisivo un equipo de élite del mando conjunto de operaciones especiales el J-Shock ha realizado un importante hallazgo a raíz de una audaz operación contra un refugio terrorista la situación había cambiado las operaciones contra su red se estaban acercando a él y teníamos la sensación de que íbamos a encontrarle además de capturar a varios miembros de Al Qaeda en la operación los soldados del J-Shock descubren un vídeo del enemigo número uno Alzer Kawi con la intención de empañar su temible reputación la coalición muestra las grabaciones sin editar a los medios contiene las habituales imágenes del líder terrorista desfilando por el desierto y disparando con seguridad una ametralladora pero también muestra otra cara de Alzer Kawi la de un hombre corriente y con un ligero sobrepeso tan pronto como descubre cómo pasar al modo automático el arma se atasca el autoproclamado guerrero sagrado es incapaz de dispararla también aparece entrando en combate con un bonito par de zapatillas blancas difícilmente la imagen de un hombre que amenaza el poder de América mientras tanto en el interior del centro de detención secreto del JSOC los interrogadores comienzan a trabajar con los prisioneros a los hombres que detuvimos los llamamos el grupo de los cinco sabíamos que eran cinco miembros importantes de Al Qaeda pero no cuáles eran sus roles ellos contaron una historia muy inverosímil según la cual estaban allí para asistir a una boda a pesar de que no había ni novio ni novia pero sí terroristas suicidas en la casa paulatinamente obteníamos información de uno de ellos y luego le dábamos la vuelta y la utilizábamos contra los otros cuatro un miembro del grupo una figura destacada del AQI conocido como Abu Haider se niega a decir nada le interrogaron durante 20 días y durante ese tiempo mantuvo la misma versión estaba allí para grabar en vídeo una boda a pesar de que era completamente inverosímil durante semanas los diferentes equipos de interrogadores lo intentan mediante la presión psicológica las peticiones de cooperación las amenazas sutiles y las promesas también sutiles finalmente deciden que no va a hablar y ordenan su traslado al principal centro de detenciones de Irak la prisión de Abu Ghraib decidí entrar e interrogarle por última vez antes de que se fuese en realidad no tenía permiso para hacerlo pero creía que podía proporcionarnos información muy importante para localizar a Al-Zarkawi y la conversación comenzó sin hablar ni de Al-Qaeda ni del terrorismo empezó como una conversación amistosa sobre quién era cuál era la historia de su vida cómo había acabado sentado en una silla delante de mí y así nos fuimos conociendo durante las cinco horas y media de conversación Matthew Alexander descubre que Abu Haider tiene una grave debilidad su arrogancia se cree que ha derrotado a la poderosa maquinaria americana y que merece ser reconocido por ello Alexander le da la razón yo aumentaba su ego constantemente haciéndole creer la falacia que tenía en la cabeza que era un hombre importante que podía tener un papel en el futuro de Irak y entonces en los últimos 15 minutos lo que hice fue básicamente ofrecerle un trato le ofrecí la oportunidad de trabajar con nosotros en lugar de con Al-Qaeda en un programa secreto que no existía así podría ser una persona con influencia sobre el futuro de Irak y él decidió trabajar conmigo durante las siguientes semanas Alexander visita a Abu Haider por las noches y le sonsaca cada vez más información sobre el paradero de Al-Zarqawi todo ello con el pretexto de que demuestre su valía para un programa que no existe le dije estás muy cerca de poder participar en el programa solo necesitamos una última información que convenza a mis jefes y él dijo todos los meses Al-Zarqawi se reúne con su asesor espiritual que era el mejor amigo de nuestro detenido es la información de inteligencia que todos estaban esperando durante años Al-Zarqawi ha sido un fantasma actuando con total impunidad ahora al fin el J-Shock tiene lo que necesita para encontrarle y eliminarle los esfuerzos militares y de inteligencia que se habían realizado estaban empezando a apretar la soga alrededor de su cuello sabíamos que Al-Zarqawi tenía un asesor espiritual sabíamos que iba a ir a visitarle ya solo había que tener paciencia utilizando esta información el J-Shock localiza rápidamente al asesor espiritual y comienza a seguirle día y noche mediante sistemas de alta tecnología como aviones no tripulados además de operaciones encubiertas a la antigua usanza crean lo que McChrystal llama el ojo que nunca parpadea nunca pierden al objetivo de vista Abu Haider le cuenta a Alexander que si desean encontrar a Al-Zarqawi deben fijarse en un detalle en particular sabríamos cuando iba a reunirse con Al-Zarqawi porque cambiaría de un coche blanco a un coche azul y siempre que iba en ese coche azul significaba que iba a reunirse con Al-Zarqawi una vez más fue una vigilancia conjunta de agentes británicos y estadounidenses en un edificio de Bagdad y se dieron cuenta siguiendo sus movimientos de que cada pocos días se subía a un coche utilizaron aviones no tripulados y otros métodos para seguir el coche mientras se dirigía hacia un lugar entre los palmerales cerca de Takrit donde se escondía el propio Abu Musab Al-Zarqawi en ese momento las imágenes del avión no tripulado se transmiten en directo al centro de mando del J-Shock todos incluido el general McChrystal observan en silencio como el asesor espiritual de Al-Zarqawi se baja de su coche y entonces aparece el mismísimo Abu Musab Al-Zarqawi una vez que el coche azul llegó a la casa los helicópteros despegaron inmediatamente en dirección a esa casa para capturar a Al-Zarqawi estaba a apenas 20 minutos de distancia en el centro de mando se desata una discusión ¿vale la pena capturar a Al-Zarqawi vivo a plena luz del día? ¿es mejor esperar al anochecer y capturarle mientras duerme? si le atacan ahora se arriesgan a provocar un violento tiroteo y numerosas víctimas y lo que es peor Al-Zarqawi es un maestro de las huidas al límite si esperan podría volver a escaparse desde nuevo y esta podría ser la única oportunidad de completar el trabajo y hubo un periodo de tiempo de espera yo lo estaba viendo por vídeo en directo y estábamos esperando McChrystal cree que no hay tiempo que perder ni siquiera quiere esperar los 20 minutos que tardarán en llegar las fuerzas de asalto en helicóptero así que opta por otro plan diseñado para coger a Al-Zarqawi totalmente por sorpresa llama a dos cazas F-16 que están patrullando en zonas cercanas esperábamos ver aterrizar a los helicópteros seguido de la típica operación de asalto pero en cambio tras unos 5 minutos de espera la casa explotó sabían que estaba en el edificio y tomaron la decisión sin perder ni un segundo de atacar al objetivo ni siquiera pensaron que hubiese tiempo para que llegasen las fuerzas de operaciones especiales y asaltasen el edificio simplemente decidieron atacarlo con bombas desde un F-16 eso fue lo que hicieron unos minutos después del bombardeo las fuerzas especiales llegan a la casa increíblemente encuentran a Al-Zarqawi todavía vivo entre los escombros un soldado lo agarró y Al-Zarqawi murió fue una especie de justicia divina por así decirlo que la última imagen para Al-Zarqawi fuese la de un soldado norteamericano agarrándole el día después del ataque Estados Unidos anuncia al mundo que ha cazado al fin a su hombre las imágenes de su cadáver sirven de macabra confirmación Al-Zarqawi pudo ser el responsable de casi 100.000 muertes al iniciar la guerra civil en Irak así que no creo que el mundo vaya a echarle de menos es un golpe devastador para Al-Qaeda en Irak el hombre al que consideraban invencible ha muerto pero el trabajo no ha terminado con la información de inteligencia recogida entre los humeantes escombros de la residencia de Al-Zarqawi se inicia una nueva serie de operaciones y los miembros del AQI comienzan a caer como fichas de dominó se generó un importante caos dentro de la organización lo que pasó fue que mientras perseguían a Al-Zarqawi también recopilaron información de inteligencia sobre la red y eso provocó que una vez muerto todos los que estaban a su alrededor se sintiesen más vulnerables que se diesen cuenta su muerte causó sin duda un impacto obtuvieron muchos beneficios de la operación y recuperaron mucho material podemos constatar que poco a poco durante 2006 durante la primera parte de 2007 consiguieron eliminarles con éxito así que Al-Zarqawi fue en cierto modo la prueba de una estrategia mayor que resultó tremendamente eficaz en aquel momento y desde luego en verano de 2007 Al-Qaeda en Irak había sido derrotada en su mayor parte realizaron una serie de asaltos que fueron devastadores y nunca llegaron a recuperarse de su muerte a día de hoy el mando conjunto de operaciones especiales es el grupo de fuerzas especiales encargado de planificar y ejecutar las misiones más peligrosas y secretas de Estados Unidos las operaciones ocultas que realizan han seguido golpeando el corazón de Al-Qaeda y otros grupos terroristas en todo el mundo en 2011 fue el J-Shock quien planificó y ejecutó la misión de dar caza al hombre más buscado del mundo Osama Bin Laden Tienes que ganar y al final del día cuando la situación se calienta haces lo necesario para ganar Tienes que ganar